Voy a dar entrada al inventario 15BHB0254 Chevy color negro, color blanco Color blanco Trae sus dos faros Su fascia Le falta una parrilla Trae una parrilla abajo Su llante viene enlizada Parabrisa si viene todo estrellado Todo despedazado su parabrisa Trae lo que es la parte del toldo La trae golpeada La puerta Su espejo lateral viene Viene colgando La puerta del copiloto viene golpeada La salpicadera del carro La parte del copiloto igual viene golpeada De la parte de atrás su ventana está bien Le falta un plástico aquí Su tapón de gasolina viene bien Su fascia de atrás igual viene bien Su cajuela, su merayón Su calavera viene bien Su otra calavera igual está bien Su llanta viene inflada Su vidrio viene bien Sus ventanas Aquí viene colgando igual su otro Otro espejo lateral Aquí vemos que trae un golpe La salpicadera de la parte de delante del carro Por parte del chofer Su llanta viene inflada Trae su repuesto de llanta aquí adentro Trae su estéreo Trae su estéreo Que más trae? Trae uno de los que están aquí Atrás no trae muchas cosas Trae su llave y arranque Trae su llave De la parte del motor Vemos que trae su computadora Trae su recipiente de agua Trae su compresor de clima ahí abajo Su pila De la parte del motor Su toldo está dañado Toda esta parte aquí